La capital granmense se viste de gala una vez más en el aniversario 60 del triunfo de la revolución. Nuevas obras se construyen aquí. Para la comunidad de Barranca y Buesito se terminó una bodega mixta que presta servicios a casi 700 consumidores con productos industriales y de la canasta básica. En el polígono se puso a disposición de los vecinos el séptimo punto de venta de gas licuado de los 13 que necesita Bayamo, ciudad donde se cuentan más de 40.000 contratos. Una tienda de la empresa de recuperación de materias primas comenzará a prestar servicios y fue entregada a una vivienda correspondiente al programa de subsidios de 12 que serán otorgadas al cierre de 2018. En Bayamo se comienza a dar solución al hacinamiento del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. Dos nuevas salas comenzarán a prestar servicios en breve con más de 60 camas disponibles, una para medicina interna y otra para ginecostetricia. En el hospital se construyó una fonda con alimentos a precios módicos para los acompañantes y se destinaron nuevos espacios para los productos de cafetería. En la institución de salud se concluyó la obra civil de la Sala de Servicios Médicos Internacionales y una sala para gastroenterología que permitirá hacer procederes endoscópicos y de otros tipos en las urgencias médicas. Finalmente, el Copeli de las Torres ampliará sus capacidades para honrar a la ciudad cubana que todos conocen como la capital del helado en la isla por la calidad de sus productos lácteos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.